Aplausos 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 Bailo Aplausos ¡Aplausos! Gracias. 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 Saci, la idea de Santana. chyos. ¡Veja! 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 ¡Va a luego! ¡No mordes! ¡Venga, va! Esa va, esa, esa Abrió, abrió 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 3-3-3-3 1-3-3-4 1-3-3-5 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga! Que tiene una I y una I. ¡Más de me duele! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Fujo! 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 ¡Muy bien! ¡Mesa! ¡Bien, ministro! ¡Bien, ministro! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Venga, abrazo! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Falla! ¡Mazaki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy fuerte! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te leo, L predominantly! ¡Dale ahora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Más, Filipe! ¡Más, Filipe! ¡Más, Filipe! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso ahí, Más! ¡Eso es todo bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Olevo! ¡Aplausos! 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 ¡ colab Reservio! ¡Aplausos! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Gracias. ¡Comag確ona! ¡脱ают la encarga!